Mi alma bonita a veces se cierra una puerta y se abre el universo entero para ti. Eres el amor de tu destino. Puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea lo que quieras que sea. Deja tu nombre para orar por ti y tu familia. Amén. Hijo mío, fija tu mente en un objetivo bien definido y observa cómo rápidamente el mundo se aparta para dejarte pasar. Primero, intenta hacer una limpieza en tu casa mental para dejar lugar a nuevos pensamientos positivos. Tú puedes hacerlo. La vida te mira como tú la miras. Entiende que la abundancia, lo bueno y lo bonito pueden ser tu estado natural. Solo debes aceptarlo primero en tu mente. Las energías angelicales te dicen. Todo se está alineando a tu favor. Estamos abriendo todos los caminos posibles para ti, incluso aquellos que ni imaginas. Cree en ti y confía. Primero tu paz y luego las prioridades de los demás. Visualiza siempre un gran día. La mente será lo que el corazón siente. El consejo del día llega hoy de parte de tus guías espirituales. Querido mío, tienes el poder de crear tu propio mundo. Cuando reconozcas lo que vales, atraerás lo que verdaderamente mereces. Calla tu mente y deja que hable tu espíritu, tu alma y tus dones invisibles. Nada es casual. Todo lo que estás atravesando trae consigo un mensaje. Entiende que ya es hora de darte a ti mismo pleno permiso para extender tus alas y volar. Agradece las puertas cerradas, los desvíos, los obstáculos, los N.O. que no esperabas, porque ellos te protegen de destinos, lugares, personas y situaciones que no eran para ti. Entiende que la magia angelical está en todas partes. Solo intenta mirar con los ojos del alma, pues el alma siente, intuye y reacciona a ese otro mundo celestial, que una parte de la humanidad se empeñe en esconder, porque no quieren que reconozcas o recuerdes el poder que yace dentro de ti. Tu ángel de la guarda se manifiesta en este mensaje divino y te dice amorosamente. Mi alma bonita, si supieras toda la energía poderosa que encierra tu cuerpo físico, entonces no dudarías tanto de tu creación y de tu valor. Nunca estés deprisa, haz todo en silencio con un espíritu en calma. No pierdas tu paz, tu armonía y tu tranquilidad interior por nada, aunque todo tu mundo esté patas arriba. Nunca pienses, ni por un momento, que necesitas a alguien para atraer una nueva luz a tu vida, esa la tienes dentro de ti, lo único que necesitas es tener el valor de tomarla. Deja que las cosas sucedan, déjame él como a mí y aumenta tu fe. Hijo mío, de vez en cuando limpia tu mente de malos comentarios, de malos momentos y mala energía. Cuidado con todo lo que ves y con todo lo que oyes de los medios, pues demasiadas noticias negativas enferman la mente, el alma, el espíritu y te hacen preso de el miedo y eso no es nada sano. Arcángel Metatrón te trae hoy un decreto de abundancia, repítelos en tus mañanas al despertar y pronto comenzarás a ver cambios sustanciales en tu vida. Dice así, Desde hoy me libero de mi pasado y me conecto con el amor de Dios quien siempre ha querido mi prosperidad. Le doy la bienvenida a la abundancia en mi vida. He aprendido, he crecido y estoy listo para el éxito. Ya no estoy más limitado por mi pasado. Gracias, gracias, gracias. Desde hoy me libero de mi pasado y me conecto con el amor de Dios quien siempre ha querido mi prosperidad. Le doy la bienvenida a la abundancia en mi vida. He aprendido, he crecido y estoy listo para el éxito. Ya no estoy más limitado por mi pasado. Gracias, gracias, gracias. Las energías del Arcángel Metatrón te dicen, tus ángeles guías te traen dos códigos sagrados muy importantes, el 7000 y el 441. El código 7000 es para ponerse a salvo de los ladrones de energías, los llamados vampiros energéticos. Recuerda que hay personas que tienen su sistema de energía deteriorado y se alimentan consciente y a veces inconscientemente de la energía de otras personas. El código 441 es superpoderoso cuando se activa correctamente, pues es para evitar encuentros con estos vampiros energéticos. Repítelos 45 veces seguidas, ni más ni menos, actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, hay códigos que actúan muy rápido y otros toman más tiempo, la mayoría de las veces es porque remueven material oculto de un pasado próximo o remoto. Quien vibre en la frecuencia del amor será atraído como un imán hacia este recurso. Una persona estancada con sus creencias limitantes y represivas no está abierto a recibir este regalo. Las energías angelicales te traen una poderosa oración para invocar al Arcángel Metatrón para pedir guía, ayuda, asistencia y protección constante, dice así. Arcángel Metatrón, guíame para tomar las mejores decisiones. Muéstrame el mejor camino para evitar lamentos innecesarios y construir un fuerte legado espiritual para mis descendientes. Dame el poder y claridad mental para ser capaz de discernir la verdad y la mentira, lo justo y lo injusto. Enséñame cuál es mi misión y cómo debo hacer para cumplirla. Aparta de mí el miedo y la oscuridad, dame luz y amor. Amén. Hijo mío, que todo lo que venga de la luz se quede contigo. Mereces el reflejo del brillo que irradias. Tus guías espirituales te traen un mantra mágico de protección para que lo repites cuando comience tu día, dice así. Estoy espiritualmente protegido de cualquier mala intención, deseo o acción que busque dañarme física, metal o emocionalmente. Soy uno con la divinidad. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Mi querido ser de luz, si algo es para ti no necesitas perseguirlo. Siempre encontrará el modo de llegar y quedarse. Dale un descanso a tu conciencia y deja de pensar en las preguntas para que puedas empezar a sentir las respuestas. No te sientas mal porque no comprendan tu postura, tus límites, tus sueños, tus palabras y tus acciones. Tú eres increíble y único y sólo quien tiene un alma igual a la tuya te comprenderá. Entiende que no siempre vas a ser comprendido por el mundo y eso está bien. No le despodera lo que te quita la paz. Ojo, debes prestar atención a la forma en que te conduces, aprende a cuidar lo que dices, a respetar lo que escuchas y a meditar lo que callas. Te sorprenderás de lo rápido que te apoyará el universo cuando decidas dar el primer paso. Te amamos mucho. Mi alma bonita, el camino del cielo es saber vencer sin combatir, responder sin hablar, atraer sin llamar y actuar sin agitarse. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!